Mi nombre es Carlos Castañeda Castro, soy profesional de la división de Codelco Chile de San Salvador. Hace unos años atrás, durante 15 años prácticamente, fui jefe de la bibliográfica. Actualmente soy jefe de servicios comunitarios. Una de las cosas, aparte de las actividades que desarrollo como trabajador de Codelco, es este hobby, que es la guitarra, y con la cual me incita a inspirarme en algunos temas relacionados con la actividad que desarrollo. El tema que voy a entonar guarda relación con la actividad que se desarrolló en el campamento La Ola. En el entorno que rodea al campamento La Ola, que es el Salar de Pedernales. Y la canción es un poco, cada vez que algún visitante pasaba a visitar ese campamento, los trabajadores de La Ola lo atendían con un rico plato de truchas, que se sembraron años atrás, en la época de los gringos, como decimos nosotros, las ricas truchas. La Ola, que es el Salar de Pedernales. Cruzando pedernales, camino a la ola, me pongo a cantar. Cuando sobre el camino, muy suavemente, se pone a llevar. Que nos observan los cerros junto al nevado volcán Doña Inés. Con su penacho blanco se abraza el viento por más de una vez. ¡Qué linda se ve en la mañana cuando amanece sobre la arena! ¡Cuando la fina nieve se va posando por todo el Salar! ¡Cuando me detengo en mi destino! Se oye una voz ronca y fraterna Que amigablemente me invita a almorzar Una rica estrocha desde el litoral Lo de la próxima vez me levanta caudas de verdes aguas que vienen bajando por el bofeno se van posando lentas de un bello tranque de agua industrial la intensidad del frío congela las aguas de aquel mar antiguo y los trozos de hielo se obstruyen la reja sin poder pasar la patria y goza faena de aquellos paisanos que hoy ya no están cumple y sacan la morosa para darle vida a nuestro mineral cuando me vengo en mi destino se oye una voz ronca y franelar y me leo unas rochas antes de comenzar campamento de la mora y de juzgar campamento de la mora y de juzgar campamento de la mora y de juzgar